¡Agárrense! ¡Sigue la fuerza mayor del... ¡Mereque! Me hablaba de su vida, de su problema, como estaba sola me senté y la escuché Me dijo que ese hombre con el que se casó, ya no la hacía feliz y que ya la olvidó Mirándome a los ojos que todo me besó, lo siento por su esposo, porque ahora sí la amo yo Fue una noche de luna, junto a las estrellas, la chica estaba sola, de pronto me acerqué En sus ojos había lágrimas y tristeza, en su alma una pena que yo pude entender Me hablaba de su vida, de su problema, como estaba sola me senté y la escuché Me dijo que ese hombre con el que se casó, ya no la hacía feliz y que ya la olvidó Mirándome a los ojos que todo me besó, lo siento por su esposo, porque ahora la amo yo La amo yo, la tengo yo, la cuido yo y la rullo yo La amo yo, la tengo yo, lo siento por el hombre que no supo comprender Todo lo que tiene para dar a esa mamita su amor La amo yo, la tengo yo, la beso yo y la acaricio yo La amo yo, la tengo yo, que niña tan bonita su cara como rosa Compadre si la viera es también fabulosa La amo yo, la tengo yo, la animo yo y la acaricio yo La amo yo, la amo yo, la tengo yo Mami, si quieres yo no yo, la amo yo La amo yo, la amo yo La amo yo, la tengo yo La beso yo, la aparicio yo La amo yo, la tengo yo Lo siento por el hombre que no supo comprender Todo lo que tiene para dar esa mamita a su amor La amo yo, la tengo yo La cuido yo, la beso yo La amo yo, la tengo yo Lo siento por el hombre que no la comprendía Que no la quería como la quiero yo Le doy mi amor, la amo yo Pero la mimo yo, la tengo yo La aparicio yo, la cuido yo La amo yo, la tengo yo Fue una noche de luna, vio a las estrellas La chica estaba sola y ahí le di mi amor, mi corazón La amo yo, la tengo yo Se entrega a ella, me entrego yo La amo yo, la tengo yo Con sabor Y mucha La amo yo, la tengo yo La amo yo, la tengo yo La amo yo, la tengo yo Nunca pensé que podía enamorarme Jamás pensé que podía enamorarme Jamás pensé que si solo me dejabas Me quedarías, me quedarías pensando en ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Nunca pensé que podía enamorarme Jamás pensé que por ti Jamás pensé que si solo me dejabas Me enamoré de ti Me enamoré de ti Por tu sonrisa mujer, por tu poquita de miel, por tu mirada de ayer que tú me diste Me enamoré de ti Jamás pensé que si solo me dejabas En suplicarte cuando te vi Mujer por primera vez Me enamoré de ti Por el besito de ayer te rendiste mujer, aunque ya no quede ni en la viejo, con gran placer jamás me quedé en su picante. Cuando te vi me enamoré de ti, me enamoré de ti. Agárrense, despejimos con la fuerza mayor del merejero. Agárrense, despejimos con la fuerza mayor del merejero. Agárrense, despejimos con la fuerza mayor del merejero. En suplicarte, cuando te vi me enamoré de ti, mujer por primera vez. Agárrense, despejimos con la fuerza mayor del merejero. ELEGENCIA 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 Agárrense, despejimos con la fuerza mayor del merejero. ELEGENCIA 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 Cielito lindo viene bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo de contrabando De la tierra morena Cielito lindo viene bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones No te lo dije mal Con acción No te lo dije mal Música Ese lunar que tienes Cielito lindo junto a la boca Ay, 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 canta y no llores Cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegras Cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Cielito lindo los corazones Agárrense y seguimos con la fuerza mayor del merengue Este M se acaba Ese lunar que tienes Cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo que a mí me toca Ese lunar que tienes Cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando te alegran Cielito lindo los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Bueno amigos, esta es la fuerza mayor del merengue Con lo cual queremos la colaboración de todos ustedes Con el coro que dice así, vamos a ver Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Ahora me voy Ahora me voy Me voy con mucha Y me canuncia Y ya Y ya ¡Agárrense! Que seguimos con la fuerza mayor del merengue En su cuadro de montaña Bajo inmenso, cielo azul Esta es mi tierra, tierra chula Mi preciosa y gentil chiquimula Yo le canto porque quiero que sepa todo el mundo que me muero Que me muero si me falta su calor Yo le canto porque quiero que sepa todo el mundo que me muero Que me muero si me falta su calor Música Sus mujeres tienen talle de palmera Son sinceras y aman sin igual Sus hombres son valientes donde quiera Son soldados, defensores del suelo nacional Así es mi tierra, tierra chula Mi preciosa y gentil chiquimula Así es mi tierra, tierra chula Mi preciosa y gentil chiquimula Música Música Atención Atención Música 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 Son sinceras y aman sin igual Música El merengue es un ritmo de la vida El merengue es un ritmo de la vida Música 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 Cuando suena mi merengue es un ritmo de la vida Cuando suena mi merengue la pista se pone ardiente No lo pienses más mi amigo vamos a hacer el ambiente Música Música Y si busque tu pareja porque ya llegó el merengue Solo tienes que tener deseo de disfrutar Pues ahora con mi merengue yo te voy a poner a gozar Para bailar el merengue es el ritmo más popular Me moviendo la cintura Que ya el mambo va a sonar Música Música El merengue es un ritmo de sentido diferente Música Cuando suena mi merengue la pista se pone ardiente No lo pienses más mi amigo vamos a hacer el ambiente Música Ves y busca tu pareja porque ya llegó el merengue Música Solo tienes que tener deseo de disfrutar Pues ahora con mi merengue yo te voy a poner a gozar Para bailar el merengue es el ritmo más popular Me moviendo la cintura Que ya el mambo va a sonar Música 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 Baila mi merengue Vamos a bailar Moviendo la cintura Vamos a bailar Que bueno va el merengue mamá Vamos a bailar Se ha brotado mi merengue Vamos a bailar Sacando tu pareja Vamos a bailar Dando una media vuelta Vamos a bailar Moviendo la cintura otra vez Vamos a bailar Se ha brotado mi merengue Vamos a bailar Agárrense Agárrense Que seguimos Con las fuerzas Mayor del Deje Que bueno va el merengue mamá Vamos a bailar Se ha brotado mi merengue Vamos a bailar Sacando tu pareja otra vez Vamos a bailar Moviendo la cintura Vamos a bailar Dando un pasito atrás Vamos a bailar Y un paso pa' delante Vamos a bailar Se ha brotado mi merengue mamá Vamos a bailar Se ha brotado mi merengue Vamos a bailar Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Quemao! 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 El viejo en esquina se pasó de tragos El viejo en esquina se pasó de tragos ¿Qué haremos con él? ¡Vamos a quemarlo! ¿Qué haremos con él? ¡Vamos a quemarlo! ¡Candela! 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 ¡Échale candela! ¡A quien de problema! ¡Échale candela! ¡A quien de problema! ¡Candela! 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 Ahí va Doña Bella con un tipo raro Ahí va Doña Bella con un tipo raro Su esposo la espera con fuego en las manos Su esposo la espera con fuego en las manos ¡Candela! 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 Échale candela, a quien dé problema Pongón pa' aquí, pongón pa' allá Pongón pa' aquí, pongón pa' allá Que lo que tiene es candela pa' los pies Échale candela, a quien dé problema Échale candela, a quien dé problema Échale candela, a quien dé problema Échale candela Agárrense, ese chico Con la fuerza mayor del merengue FM, Zacampa Ayer mi vecina se fue con el novio Ayer mi vecina se fue con el novio Después le dio un jugo y se volvió un rollo Después le dio un jugo y se volvió un rollo Candela, 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 candela Échale candela, a quien dé problema Échale candela, a quien dé problema Pongón pa' aquí, pongón pa' allá Pongón pa' aquí, pongón pa' allá Que lo que tiene es candela pa' los pies Que lo que tiene es candela pa' los pies Échale candela, a quien dé problema Échale candela, a quien dé problema Échale candela, a quien dé problema Échale, échale ¡Eso! Aquel que no cante ni quiera bailar Lo condenaremos a fuego total Candela, 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 candela Échenle candela a quien dé problema Échenle candela a quien dé problema Aquel que no cante ni quiera bailar Lo condenaremos a fuego total Lo condenaremos a fuego total Candela, 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 candela Candela, 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 candela Candela, candela, candela Es más dulce que la miel Es más dulce que el azúcar, es más dulce que la miel, es más dulce que el azúcar tiene todo lo que desea Un hombre de una mujer tiene todo lo que desea, un hombre de una mujer Tu mirada me enloquece y tu cuerpo me fascina, tu mirada me enloquece y tu cuerpo me fascina Cuando estoy cerca de ti, soy el hombre más feliz, cuando estoy cerca de ti, soy el hombre más feliz Ay tú eres mi bombón, mi bombón de chocolate, es lo que yo más quiero, mi bombón de chocolate Eres diferente, mi bombón de chocolate, diferente a las demás, mi bombón de chocolate Contigo yo quiero estar, mi bombón de chocolate, yo quisiera tenerte, mi bombón de chocolate En mi brazo una vez más Agárrense, que seguimos, con la fuerza mayor de tu merece Señor Ay tú eres mi bombón, mi bombón de chocolate, cuando estoy cerca de ti, soy el hombre más feliz, contigo yo quiero estar, estar una eternidad Solo pienso en los dos Solo pienso en los dos Y que grande nuestro amor Tu mirada me enloquece y tu labio me excita Yo quisiera estar contigo Y pasar toda la vida Ella está contigo Ella está contigo Ella está contigo Como el doctor Me la recetó Ella está contigo Como el doctor Me la recetó Ella está contigo Como el doctor Me la recetó Ella está contigo Como el doctor Me la recetó Ella está contigo Como el doctor Me la recetó Ella está contigo Como el doctor Ella está contigo 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 Y vuelve la fuerza mayor del merengue Para Pichiquibula FM de Zacapa te saluda Agárrense que seguimos con la fuerza mayor del merengue En su cuadro de montaña, bajo inmenso cielo azul Esta es mi tierra, tierra chula, mi preciosa y gentil Tiquimula Y yo le canto porque quiero que sepa todo el mundo que me muero Que me muero si me falta su calor Y yo le canto porque quiero que sepa todo el mundo que me muero Que me muero si me falta su calor Sus mujeres tienen talle de palmera Son sinceras y aman sin igual Sus hombres son valientes donde quiera Son soldados, defensores del suelo nacional Así es mi tierra, tierra chula, mi preciosa y gentil Tiquimula Así es mi tierra, tierra chula, mi preciosa y gentil Tiquimula Atención Atención Sus mujeres tienen talle de palmera Mi señor Son sinceras y aman sin igual Son sinceras y aman sin igual Sus hombres son valientes donde quiera Son soldados, defensores del suelo nacional Así es mi tierra, tierra chula, mi preciosa y gentil chiquimula Así es mi tierra, tierra chula, mi preciosa y gentil chiquimula